Buenas noches, señora presidenta, buenas noches, compañeros asambleístas, un saludo a todos los ecuatorianos. Este punto que vamos a tratar realmente es muy importante para el país. Sin embargo, tengo que empezar nuevamente señalando el incumplimiento por parte de algunos miembros del CAL, número 3, artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala que las comisiones especializadas permanentes y sus temáticas, por lo cual me voy a permitir leer textualmente lo que dice, de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, encargada de los asuntos de iniciativas legislativas de la política macroeconómica, de sus aspectos fiscales, presupuestarios, tributarios, aduaneros, monetarios, financieros, de seguros y bursátiles. Y yo pregunto, ¿qué es lo que modifica este proyecto de ley? Todo lo que trata de lo bursátil, de lo fiscal, de lo macroeconómico. Dejo a la vista de todo el país también que como se evita aplicar lo dispuesto en la ley y casualmente cuando son proyectos enviados por el Ejecutivo, sin dejar de lado la normativa, indica que cuando es un proyecto macroeconómico o económico urgente, este tiene que relacionarse a una sola materia y modifica este proyecto de ley, 18 cuerpos legales. Este proyecto de ley enviado por el Presidente de la República busca de alguna forma trasladar responsabilidades que le corresponde a la parte privada, lo que generaría ciertas afectaciones económicas al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no aseguran que seguirán siendo gratuitas estas prestaciones disponiendo de la forma que señala? Todos los servicios públicos que no estén regulados en las leyes sectoriales para efectos de delegación al sector privado aplicarán de manera obligatoria la modalidad contractual de la asociación pública y privada. Yo me pregunto para qué es la ley de contratación pública, entonces, compañeros asambleístas, ya no van a servir nuestras leyes, ahora directamente vamos a tener una secretaría que se encargue de contratar y a dedo a los inversionistas, inversionistas que van a venir a disponer como ellos quieren de las políticas públicas. Ahora el Ejecutivo y todas las funciones del Estado vamos a tener que delegar las políticas públicas para que otras personas vengan y modifiquen eso. Esto nos genera, nos genera siempre una seria preocupación. ¿Por qué vamos a pasar responsabilidades de lo público a lo privado? Ya no es excusa el tema de recursos. Tiene un precio el petróleo elevado, tenemos nosotros ahora la recaudación tributaria, tenemos también las grandes reservas en el Banco Central del Ecuador, cuando esto puede ser invertido en obras que generen realmente fuentes de empleo y su gestión ser óptima, generando servicios de calidad y competitivos con el sector privado. No nos oponemos al desarrollo del país, pero empecemos con el público, mejoremos nuestros servicios, fortalezcamos las instituciones públicas, ejecutando obras que brinden soluciones a las diferentes necesidades que tiene el Ecuador. Este tipo de alianzas no genera mayores plazas de empleo y trabajo, ya que es evidente el traslado de los activos del país a la privada. Cuando nosotros decimos que vamos a permitir que construyan escuelas, que vamos a permitir que construyan carreteras o vamos a permitir que construya cualquier cosa en el sector público, ¿a quiénes luego van a, o cómo van a recuperar los grandes inversionistas de esa inversión o de esa construcción? Se van a ir directamente con los usuarios. Así que no nos dejemos engañar, esto no es una verdadera reactivación económica, esto no es un verdadero proyecto que ayude al país a generar fuentes de empleo, fuentes de trabajo. Esto lo que va a permitir es que vengan y se aprovechen del presupuesto general del Estado, que vengan y se aprovechen lo que ya está construido, lo que ya tenemos. En vez de nosotros sacar provecho de lo que nosotros tenemos, tenemos hidroeléctricas, tenemos pozos petroleros, ¿y qué pasa? Cogemos y concesionamos todo eso, señores, para que otros se lleven el beneficio en vez de quedarse en nuestro país, que tanta falta nos hace. ¿Por qué queremos trasladar las asociaciones públicas y privadas a las actividades económicas importantes y generadoras de ingreso para el presupuesto general del Estado, cuando podemos definir ciertas responsabilidades que efectivamente es evidente su falta de tecnicismo y control como las cárceles? ¿Por qué no trasladamos la responsabilidad de manejar las cárceles a un privado? Algo que parece que al gobierno se le va de las manos. Esas políticas públicas, ¿por qué no trasladar? Algo que nosotros no estamos cumpliendo con lo que debemos. Respecto al tema de los sedes y de las zonas francas, no promueve la reactivación en zonas que han sido olvidadas por los diferentes gobiernos, dejando a decisión de los beneficiarios donde quieren establecerse. Además, permite que su vigencia sea mínimo de 20 años y no podrá prorrogarse y podrán prorrogarse las veces que sean necesarias. Eso permitirá que se siga beneficiando del no pago de impuestos o reducción de tarifas a grupos económicos específicos. Respecto a la modificación del Código Monetario y Financiero, recién en la comisión, en la cual yo presivo, se presentó una ley y que fue aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la defensa y de los derechos de los clientes en el sistema financiero. Pero ahora, en este proyecto de ley, se permite nuevamente que esos usuarios sean abusados por el sistema financiero. Ya no va a haber o existiría controversias con las obligaciones de la superintendencia de bancos. De igual manera, no podrá solicitar información de los accionistas del sistema bancario, porque estas prestaciones… Es terrible lo que está pasando con la construcción de este proyecto. No tenemos nosotros, compañeros asambleístas, que hemos visto que el gobierno haya construido este proyecto de ley con la participación de todos los sectores interesados, con la participación de los ecuatorianos, con la participación de los empresarios, con la participación de quienes van a ser afectados al ejecutar este proyecto de ley. Y no es que estamos en contra de un gobierno. No, no compañeros asambleístas, no compañeros asambleístas de parte de la bancada de gobierno. No estamos contra un gobierno, pero sí estamos en contra de cómo se construye un proyecto. Estamos desesperados los ecuatorianos que no tenemos hasta el día de hoy un buen proyecto que ayude a la reactivación económica. Lo único que tenemos es afectación a cada uno de nosotros, afectación a nuestros bolsillos, afectación a los bienes del Estado ecuatoriano. Seguiremos debatiendo, seguiremos viendo cómo está desarrollándose este proyecto económico, porque es demasiados artículos que piden la reforma. Y creo que la Comisión no tiene ese tiempo suficiente como para pedir la contribución o la comparecencia de algunas personas que son especialistas en este tema. Pero seguiremos aportando de manera muy responsable y que sea esto construido muy técnicamente y en beneficio del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.